Indudablemente que los debates es para que la mayoría de la ciudadanía donde no hayan ido los candidatos y que no van a ir porque físicamente no van a poder estar en todas las partes de la población pues para que conozcan las propuestas que hacen y las comparen con los demás partidos la forma en que la izquierda propone llevar a cabo un gobierno, como llevar a las acciones y que no estemos preparados para que estos cambios se hagan tan rápidamente y bruscamente porque son belicosos los de izquierda y el centro derecha pues también ya la gente no quiere que regrese al gobierno porque son gobiernos que lastimaron mucho a México, se quedaron en el siglo pasado cuando dicen que ellos construyeron y fortalecieron a México, pero en eso se quedaron en el siglo XIX y ahora apenas en pleno siglo XXI, bueno pues la derecha ha consolidado las instituciones, la democracia y que está llevándose a cabo pues prácticamente apenas empieza a gatear porque hace 10 años estaba en pañales, entonces ahorita ya está prácticamente gateando esta democracia y se va fortaleciendo a través de los años entonces la derecha propone nuevas formas de reforzar las instituciones, los gobiernos, sobre todo las acciones y la población lógicamente se daría cuenta cómo lo llevaría a cabo la izquierda, el centro derecha y la derecha que es acción nacional, entonces la gente tiene que ver este tipo de propuestas para que así empiece a definir ya su voto y no lo haga nada más por cuestiones de que nací de un partido y en un partido me muero y voto por él hasta que ya no esté y sin embargo ahorita lo que cuenta muchísimo, así lo ha demostrado en todas las naciones que han ido creciendo y que se han ido desarrollando y tecnológicamente han crecido mucho pues la propuesta que hace que crezcan los gobiernos y el beneficio para la gente sea mucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!